Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a cadenadial.com y bienvenidos a un encuentro que teníamos muchas ganas de llevar a cabo desde hace meses, porque es verdad, hay artistas que a través de sus canciones, a través de sus letras, hacen que la vida sea más bonita y sea un poquito más fácil. De hecho, en este momento en el que todos y todas sentimos tanto vértigo, consigue enseñarnos que si no lo sintiésemos es que no estaríamos vivos. Pablo Alborán, bienvenido a Cadena Dial. Muy buena, Pati, qué bonita introducción. ¿Cómo estás? Ya de arranque, gracias por esto, gracias por ese respiro y por ese halo de esperanza que nos das con una reflexión clave. Hay que sentir vértigo porque eso quiere decir que estamos vivos. Sí, bueno, creo que es fundamental en cierto modo que intentemos dar la vuelta a las cosas, que intentemos sonreír aunque sea diez minutos al día a pesar de que el mundo allá afuera esté explotando y sí, darnos cuenta que la situación política, social, da mucho vértigo, que el amor da vértigo, que el desamor da vértigo, que tomar decisiones da vértigo, pero si no tuviéramos todo eso, si no sintiéramos ese vértigo estaríamos muertos. Así que vamos a intentar hacer que cada paso merezca la pena. Totalmente, por si a alguien le daba miedo, que no se preocupe, que el vértigo es absolutamente bueno y lo será también en forma de disco cuando llegue, que creo que será más o menos en noviembre. Sí, luego te digo la fecha porque es que no me la sé, pero sí es en noviembre, es en noviembre, es en noviembre. Sale en noviembre y estoy súper feliz y súper contento, es un disco súper especial, la verdad. Lo pudimos comprobar porque eres muy generoso y nos lo estuviste mostrando también a algunos compañeros de la radio, pero lo que ya es de todo el mundo es el primer single, si hubieras querido. Te han hecho caso, evidentemente, y todos tus fans han compartido esas imágenes de la cara que se les ha quedado la primera vez que han escuchado el tema, pero yo quiero saber la cara que se le quedó a Pablo Alborán. Quiero que lo reproduzcas como el momento en el que, ya producida, masterizada, terminada, le diste al play, ¿dónde estabas y qué cara pusiste? A ver, Pablo, ¿cómo se le ha quedado ahora? Te lo digo, estaba subido, o sea, yo terminé la canción, estábamos en el estudio, ¿vale? Y pasamos página. Y luego, al día siguiente, seguí trabajando en otras cosas y Julio Reyes me subió en su coche, que tiene un Tesla espectacular, además que no hace ruido, y de repente le dije, oye, ¿cómo se escuchará aquí si hubieras querido, no? Y de repente flipé, flipé, estaba en el coche, el silencio de un coche eléctrico, tiene un equipo de música, esos coches espectacular, y de repente fue como, claro, cuando tú estás en un coche y no te da la sensación de estar en un coche, y estás viendo, estábamos en Miami, y estás viendo Miami, estás viendo el atardecer, y de repente suena una canción, que yo es verdad que cuando hago las canciones, al día siguiente casi se me olvidan, porque yo paso página. Claro. Y fue como volver a escucharla por primera vez, desdoblarse, y me encantó, me encantó la sensación que tuve, porque fue como una especie de hipnosis, de mantra, de, joder, qué bien, cómo fluye, ¿no? Y esperaba que la gente sintiera lo mismo. Detrás tenía a dos personas muy especiales en mi carrera, que son mi manager y uno de mis directores artísticos, y estábamos, y yo les veía la cara a través del retrovisor, y decía, a ver, a ver qué cara ponen, porque es una canción que igual a todo el mundo no le gusta. Y claro, y estaban así como, tan, 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 y dije, bien, bien, avanzamos. Claro, objetivo cumplido, y yo creo que es un poco lo que estamos sintiendo todos, y fíjate ya, más allá de la primera escucha, en la segunda y en la tercera todavía te envuelve más incluso, ¿no? Ha habido uno de los miles y miles de comentarios ya de las últimas horas, uno decía, gracias Pablo por volver a ser tú. ¿Te has sentido otro en los últimos años? No, 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 no. Yo supongo que, bueno, la gente tiene sus opiniones, y estoy, obviamente, súper acostumbrado y es necesario que la gente tenga sus opiniones, que las diga, y sobre todo porque, obviamente, todo lo que he hecho no puede gustar siempre a la misma persona. Porque a mí no me gusta, a mí no me gusta todo. Es que a nadie le gusta todo. Claro. Vamos a ser lógico. Entonces, que de pronto, en una canción que para mí, por ejemplo, sí creo que es algo diferente, vuelvan a encontrarse con lo más puro de mí, me emociona mucho. Porque es verdad que es una canción que tiene contención a la hora de cantar. No es una tesitura fácil para mí a la hora de cantarlo, es una tesitura o muy alta o muy baja. Me he puesto esos retos en este disco en general para salirme de mi zona de confort. Y luego, es verdad que hay bastante raíz. Hay mucha raíz flamenca, hay mucha raíz de mi casa, del sur, del flamenco, de la música étnica. Y entonces, yo esas cosas sí las veo, pero que las veo además no siempre lo espero. Así que agradezco ese tipo de comentarios, que guay, me hace mucha ilusión. Sí, la verdad es que, hombre, y la cantidad de cosas bonitas que se han dicho. Sobre todo, yo creo que uno de los adjetivos que más se repite es que es una canción desgarradora, por lo que cuenta, por la historia. Porque, fíjate, yo creo que si alguien lo está viviendo en este mismo momento, se tiene que preparar mentalmente para escuchar. Si hubieras querido. Yo no sé si, Pablo Alborán, si no fuera tuya esta canción, ¿te tendrías que preparar ahora mentalmente para poder escucharla? No, 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 no. Yo creo que esta canción, fíjate, a ver, he leído muchos comentarios antes de ayer en YouTube y en Twitter, Instagram, que decían, guay, qué dolor, ¿no? En el sentido de, ostras, nos has hecho revivir cosas del pasado que quizás estaban como enterradas. Pero yo creo que el momento que estamos viviendo, de pronto hay que valorar incluso las cosas que hemos hecho bien, que hemos hecho mal. No está mal de pronto algún que otro cuchillito en el sentido de, joder, si hubieras querido, nos hubiéramos comido el mundo juntos, ¿sabes? Si hubieras querido, esto hubiera sido la leche, ¿no? Eso no solo se lo tienes que decir al pasado, sino que te lo tienes que decir a ti mismo. Hay veces que no hay que perder ninguna oportunidad. Yo creo que hay trenes que no hay que dejar pasar, hay pasos que no hay que dejar de dar y hay asignaturas pendientes que ahora, más que nunca, con lo que estamos viviendo, joder, no hay que dejarlas pendientes. Hay que hacer todo lo que realmente, no lo que queramos o sea lo loco, sino lo que creemos que es lo más honesto para estar tranquilos, ¿no? En paz con uno mismo, claro que sí. A mí me gusta porque hablas desde una bondad que yo creo que hay que trabajarla a lo largo de los años, porque cuando tenemos este tipo de golpes en la vida, sobre todo emocionales, hay una frase que yo creo que va a ser la que nos terminaremos actuando muchos y muchas, que es años de tu vida mueren en un solo día. Me parece que ahí has conseguido reflejar esa sensación de horror, pero claro, desde esa bondad. Entonces, cuando a Pablo Albolán le ocurre esto, ¿luego te genera más rechazo y ganas de no volver a confiar en nadie o todo lo contrario? No, 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 para nada. O sea, te quise decir, a ver, que soy de carne y hueso, ¿sabes? Que me pasa lo que te pasa a ti y lo que nos pasa a todos. No, yo... Te lo digo, Pablo, precisamente por eso, ¿eh? Porque yo estoy trabajando en decir que no pasa nada, hay que volver a confiar en el amor, venga, está todo bien. Sí, no, no, yo creo que siempre llega alguien que te puede sorprender, siempre llega, siempre te puede sorprender tú mismo, ¿no? De pronto decir, ostras, con el daño que me han hecho y de pronto sigo queriendo bien, ¿no? O de pronto todo lo contrario, ¿sabes? Que de pronto te vuelvas un desconfiado, una vez desconfiada. Yo creo que todo está permitido. Yo creo que lo único que no está permitido es hacer daño y es verdad que esta canción, en cierto modo, también sirve. La música en general tiene que servir para pasar página y el estribillo, de hecho, lo conté lo tuve en una entrevista, musicalmente y armónicamente, también tiene la intención de abrir esa puerta en mitad de la oscuridad de la estrofa, ¿no? La estrofa es como, a ver, fuimos la cava del domingo, ha hablado en pasado, ¿eh? La ropa tirada por el piso, fuimos la envidia de tantos, ahora envidia a quienes nos miraron, pudo contigo, pudo conmigo. O sea, es como, guau, ¿no? Bastante... Guau, guau. Es que tal. Y el estribillo sigue estando. Encímenos. Pero de pronto, en la segunda vuelta, es como que... ¿Te acuerdas cuando el Rey León, no? Cuando... Pues es un poco eso. Y de repente aquí, llega el momento, ¿no? ¿Sabes? Es como que... Un poquito de... El estribillo, la estrofa es... Y el estribillo es como... Vale, pues como la vida misma, como la vida misma, de tomar aire y soltar, tomar aire y soltar. Oye, haremos ese ejercicio cuando sigamos escuchando, si hubieras querido, por supuesto, igual que lo hemos hecho en parte de risa, ¿no? Pero está muy bien. ¿Tienes dos pautas, Alborán, para saber cómo disfrutarla a tope? Llámame al 9-0. Lo haremos, te lo prometo. Oye... Teléfono de la esperanza. ¿Cómo? ¿Perdona? Nada, 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 nada. Ah, que si quieres, abrimos aquí un consultorio ahora mismo, ¿eh? Eso es lo que decía, que vamos a salir un consultorio aquí del amor. Y más Alborán, perfecto. No, mira, que como tampoco tenemos mucho, mucho tiempo y no quiero que se me queden fuera una cosita que te quiero regalar, primero, cuéntame, en esta semana que se han celebrado los 10 años de Solamente Tú, ¿qué daba más vértigo, precisamente, cuando no te conocía nadie y no sabías lo que iba a pasar con tu carrera o ahora que todos los oídos están puestos en cada nota que lanzas? ¡Qué preguntón! Teníamos poco tiempo encima. A ver, es que el otro día... Bueno, no me voy a arrollar. Es que justo una amiga me dijo ¿qué sentías cuando grababas ese vídeo en la calle? Voy a decir lo que le dije de verdad, ¿vale? Lo que pensé, y esto no lo sabe nadie, fue yo quiero grabar un videoclip de verdad, ¿esto qué es? Aquí en la calle con los auriculares puestos, ¡qué cutrez! ¿Por qué con los auriculares? A la gente yo veo que los artistas hacen vídeos con la música a tope y que hay un rodaje, ¿sabes? A lo grande. Yo quería eso. No entendía nada. Y decía, no, esto no va a salir bien, no están apostando por mí, esto no va a funcionar. Eso es la verdad. Eso es lo que pensé los 10 primeros segundos de empezar a caminar y salir de esto de callao. Pero era muy divertido ver la cara de la gente. O sea, yo ahora mismo creo que sentía que siento más vértigo ahora, pero por una cuestión de que estoy bien como estoy y entonces quiero que la gente también me quiera estando yo bien, porque, bueno, a ver, no quiero decir que antes estuviera mal, pero que es como que la actitud importa muchísimo y estamos en una situación tan rara ahí fuera que espero que la música también, mi música, que la gente esté bien independientemente de lo que está pasando. y en aquel entonces era una sensación más de voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿sabes? Estaba como muy concienciado de que mi meta era dedicarme a la música y que nada se me iba, que nada se me pusiera por delante porque iba a pelearlo y sigo sintiendo lo mismo, ¿no? Hay que seguir trabajando. Pregunta muy complicada, ¿eh? Pregunta muy complicada y me encanta. Gracias. Para la próxima solamente preguntas muy complicadas, no, 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 pero de hecho lo de ahora va a ser muchísimo más fácil, Pablo, porque ya lo has dicho tú, hijo, como te vimos tan juguetón estos días, pues ahora se te va a dar la vuelta y te toca jugar a ti, ¿vale? Vas a desbloquear no solamente palabras, ¿vale? Como le hiciste a todos tus fans, sino que vas a desbloquear imágenes y si lo consigues yo tengo un regalo final preparado para ti, ¿vale? Vale, es una casa muy bonita, esa es tu casa. Uy, gracias, sí, es mi casa. Me encanta el color gris de la pared, Mira, el gris y luego la cocina rosa que está todo abierto ahí. Muy bien, muy bien, son los colores del videoclip, no sé si te has dado cuenta. ¿Hala? Sí. Qué fuerte, el sofá amarillo que no pega nada, pero bueno, sí. Sí, sí, pega, sí, pega, claro que sí. El color mostrano. Venga, vamos, avancemos. Te haré un tour cuando quieras, me parto de mí. Venga, vale. Bueno, tienes que desbloquear imágenes, ¿vale? A ver, que son facilísimas. ¿Quiénes son? Alejandro Sanz y Camilo. Oh, muy bien, vale. Que por cierto, decías que Vértigo de momento viene sin colaboraciones, pero que a lo mejor las canciones podrían perfectamente abrazar alguno de estos nombres. Yo me los imagino a los dos, ¿eh? Ostras, pues es una buena idea. Me encanta esa risa. Vale. Me la tomo como a lo mejor. Venga, ¿quiénes son ellas? Bebe y Malú. No puede ser. ¿Cómo lo sabes? Ah, mira, están. Es que me estás hablando de gente que quiero y que tengo en mi vida independientemente de que haya cámaras o no. O sea, que están muy presentes. Venga, pues yo creo que esta última es un poco más difícil o no, yo que sé. A ver, te la enseño así. También son dos personas diferentes, ¿eh? Ese es Ricky, abajo soy yo, cocinando. Sí, muy bien. Pero bueno, contenido absolutamente desbloqueado. Bueno, pues que sepas, Pablo, que entre todos ellos y sobre todo los Pablo Alborán de los últimos 10 años, aunque tú no lo supieras, ya estaban formando Vértigo. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Mándame eso, Pati, qué cosa más bonita! ¡Mándame eso! Esto es tuyo, te lo guardo con todo el cariño para cuando nos veamos. Son todas las fotos de tus últimos 10 años con algunos invitados ilustres que se cuelan por ahí. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Muchas gracias, me encanta. ¡Oh! Me gusta mucho. Además, ¿sabes qué? Que es que Vértigo es la V, que es el 5 del quinto disco, es un disco que llega pues eso, con los 10 años, es el que guay, es un momento muy especial, eso lo voy a guardar, vamos. Pega en tu casa, si hubieras puesto el rojo más tirando hacia el rosa, te hubieras podido hacer una copia en la imprenta y lo poner en tu casa, porque mira, ese azul pega con el gris de atrás. Oye, es verdad, pues espérate que no me haga yo otra copia, esta te prometo que va para ti, esta te la regalo, te la guardamos con muchísimo cariño y gracias a ti de corazón por volver, por seguir ayudándonos tanto con si hubieras querido y con todo lo que viene, ¿vale? Muchas gracias, un besito fuerte, gracias por estar ahí siempre, es un amor. Un placer. ¡Gracias!